Alan Velasco fue una de las grandes figuras del partido de ayer entre Inter de Miami y el Dallas Si no la gran figura Si no fuera por Messi sería la gran estrella de ese partido Es un desperdicio verlo en la MLS, ¿podría estar para más? Vamos a hablar acerca del ex independiente En las últimas horas les pregunté en la pestaña de comunidad porque es algo que vengo haciendo Vengo preguntándoles mucho qué tipo de contenidos quieren ver Y la verdad que me encanta lo que van proponiendo Pregunté si querían que haga un video sobre Benja Kremaschi Que es una de las grandes figuras del Inter de Miami Es un futbolista con nacimiento en Estados Unidos pero ascendencia argentina Por lo cual puede representar a la selección albicereste Así parece que lo va a hacer Ya fue convocado al sub-20 Es una buena alternativa en el mediocampo Pero ustedes decidieron que hable de Alan Velasco El mediapunta argentino que la rompió toda en el partido de ayer por octavos de final del X-Cap En este video vamos a hablar acerca de si la MLS es una buena liga para los argentinos jóvenes Si está para mucho más Vamos a hablar acerca de Alan Velasco, su futuro, lo que puede dar El club argentino que lo quiso en este mercado, qué pasó Y mi opinión acerca de este chico que muchos conocieron ayer Pero que la verdad que en Independiente la había descosido En equipos que capaz no estaban a la altura de semejante rendimiento Y que en Estados Unidos lo viene haciendo muy bien ¿Es para jóvenes de este calibre? Recordemos casos como por ejemplo el de Almirón Que terminó por pasar al Newcastle Y se convirtió en una suerte de modelo De cómo pibes sudamericanos podían llegar al MLS Y hacerlo muy bien En este caso el chico paraguayo lo hizo muy bien En Atlanta United Y terminó por pasar a la Premier La mejor liga del planeta De hecho hace no mucho tiempo No recuerdo si fue el dueño del club o el Tata Martino Dijeron que el objetivo era contratar figuras jóvenes De diferentes países sudamericanos Para potenciarlos sabiendo que no es la liga final Digamos en la que van a jugar Sino que es una suerte de paso intermedio Antes de saltar al viejo continente A las ligas de elite europeas Creo que fue el Tata Martino Y el caso de Alan Velasco no podría encajar mejor en esa descripción Porque es un futbolista fantástico Ayer en la media punta lo hizo muy bien Aunque se volcaba mucho a la izquierda Como en su época en Independiente La verdad que no estaba tan atado a la línea de Cal Sino que se soltaba Y como dijo Guardiola en algún momento Los buenos juegan por el medio Y en este caso por carriles centrales Hizo un desastre a Alan Velasco Incluso volcándose también a la derecha Por donde le provocó muchísimos problemas A el paraguayo Gómez Prácticamente lo retiró en una de las jugadas Con un caño incluido Fue una de las grandes figuras de un Dallas Que se puso en ventaja rápidamente Fue la primera vez que el equipo de Inter de Miami Estaba por debajo en el marcador con Messi presente De hecho el Dallas cayó muchísimo tras su salida Porque el pibe argentino salió a los 77 minutos Y a los 80 y 85 llegaron los goles del rival El empate y luego la clasificación Vía tanda de penales Pero en su tiempo en cancha Alan Velasco fue la gran estrella del partido Incluso por encima de Messi Porque Leo termina por destacar con ese gol final Y ese rendimiento muy bueno Tras la salida del pibe Porque en el segundo tiempo a Leo le costó mucho Increíblemente superar el mediocampo de Dallas Con un Quiñón que estuvo muy bien Anulando de alguna manera a los atacantes de Inter de Miami Principalmente a Leo Ocupando muy bien los espacios Aunque por supuesto Messi es lo que es por terminar por destacar No le podés dar medio metro que termina por ser la gran estrella del partido Pero en lo que fue Dallas Fue el número uno en cuanto a remates al arco En cuanto a toques Fue el futbolista que más veces tocó la pelota Con lo cual hablamos también de la importancia La injerencia que tienen los diferentes ataques del equipo estadounidense El primero en duelos ganados La verdad que no sorprendía ver a Alan Velasco corriendo toda la cancha Recuperando pelotas Pero también favoreciendo diferentes ataques A partir de la recuperación y salida El contragolpe fue una de las vías fundamentales Para que terminen por encontrar al Inter de Miami Desacoplado en muchas ocasiones Que no fueron pocas Y hay un dato que me parece fundamental Que es el primero en gambetas completadas Estando en cancha fue el futbolista Que más veces gambeteó Y es un dato que había saltado hace tiempo Recuerdo que en 2022 Fue el jugador argentino sub 20 Con mayor cantidad de gambetas completadas Fueron alrededor de 119-120 en total El ex independiente tuvo un show ayer Y tiene apenas 21 años Y uno se pregunta O sea es un desperdicio en la MLS Yo creo que es una buena alidad para los diferentes atacantes Es una competición media Hasta hace no mucho tiempo La verdad que no estaba tan de acuerdo En que vayan a Estados Unidos Pero hoy en día Con lo que significa la vidriera Messi Te potencia cualquier futbolista O sea un jugador que juega contra Messi Como es Alan Velasco Empieza a recibir ofertas Por la simple razón De que muchos empiezan a observar A este tipo de partidos Una Leagues Cup En otro momento Sin Leo No es tan vista Como en este momento O sea Están pasando una época gloriosa En cuanto a marketing Publicidad Lo que genera Leo Y por supuesto Muchos jugadores son beneficiados De Robert Taylor No ibas a escuchar nunca en tu vida Si no llegaba Messi El caso de Alan Velasco Es paradigmático Porque jugaba en Independiente Saltó al Dallas Uno decía Se va a perder en la MLS Lamentablemente Incluso lo vendieron Por muy poco dinero Para lo que significa Un futbolista de esta calidad El pibe nació en Berazatei La ciudad en la que vivo En la que está este estudio Una ciudad del conurbano Bonaerense En julio de 2002 Hizo inferiores en Independiente Ariel Holland Lo promovió a primera división En 2019 Con apenas 16 años En ese momento The Guardian Lo ubicó como una de las 60 promesas Más importantes Del fútbol mundial Alan Velasco Ya destacaba Y de alguna manera Sorprendía Por su calidad Por su temperamento Su personalidad Para poder gambetear En ofensiva Su 1 vs 1 Su calidad De hecho Una de las declaraciones Que encontré De sus inicios En Independiente Que decía Ya tengo una habilidad Innata Que es la gambeta En los últimos tiempos Fui aprendiendo más A pasar la pelota Ahora quiero manejar mejor Lo que es la ejecución De pelota parada Y justamente ayer Fue una de las grandes figuras En ese sentido Participando en todos los goles De un Dallas Que estuvo 2 a 1 Y 4 a 2 arriba Del Inter De Miami De Messi No llegó a jugar 70 partidos Con Independiente Que ya se fue Del club Marcó 8 goles Tuvo 10 asistencias Y saltó al Dallas En donde acumula 7 asistencias Y 11 goles En 55 partidos Es la compra récord Del club Por apenas 7 millones de dólares Muy poco Para lo que Representa Un pibe de esta calidad Porque no es que Ahora Porque jugó con Messi Uno se sorprende Es un chico Que viene haciendo las cosas Muy bien Pero que ya en Independiente Se notaban tintes de crack Pero Crack en el sentido de Es un futbolista Muy de potrero Un jugador Muy atrevido En ofensiva En su momento Estando en Independiente Los interesados Por llevárselo Eran Parma Y América de México Pero no hubo Ofertas formales Hasta que llegó El Dallas Para contratarlo De hecho tenía Una cláusula De rescisión De 23 millones de dólares Pero el club Estaba tan necesitado Por vender Que lo vendió Por muy poco Muy poco dinero Muy poca plata En este mercado El interesado Por llevárselo Fue Boca Pero él aclaró Que tiene contrato Con Dallas Que está muy contento En Estados Unidos Y que se quedó ahí No hubo oferta formal Por parte del club Argentino Alan Velasco Fue la gran figura Del partido De ayer Pero Más allá de eso Dijo Es un partido Que no me voy a olvidar Nunca en mi vida Porque jugué contra Messi Me llevé su camiseta Y un abrazo de él Y la verdad Que la alegría Con la que mostró La casaca En la conferencia En el pospartido En la sala de prensa Fue un ejemplo De lo que significa O sea Jugar contra Tatuidro Encima tenía el tatuaje De Diego en la espalda Con lo cual Era una argentinidad Muy marcada Es un chico Que ya estuvo En la selección argentina Recordemos Convocado al Sub-15 Con el Sub-17 De Aymar También estuvo presente Disputó El Sudamericano de Perú En el cual fue campeón En 2019 De hecho Convirtió Y jugó Tres o cuatro partidos Y además Estuvo en el Mundial De 2019 En Brasil Donde el equipo No pasó de octavos de final Pero es parte Del cuerpo nacional De selecciones Siendo muy tenido en cuenta Por Aymar En su momento Y que seguramente Aparezca pronto En alguna de las convocatorias Porque varios de los chicos De MLS Van a tener su participación En el futuro de la selección Ya no solamente Pensando en la mayor Sino como dije Ayer en uno de los contenidos Es muy posible Que muchos de estos chicos Sean convocados por Mascherano Para lo que se viene En los Juegos Olímpicos Recordemos El año que viene Hay Perolímpicos Sub-23 Por lo cual Tenés la oportunidad De convocar a varios De estos pibes Es uno de esos chicos Que ilusiona Ustedes pidieron este contenido Así que lo trajimos Nos vemos en apenas unas horas Con mucho más material Como siempre Acá en el canal De la selección argentina